Que mueva, que mueva su cinturita, que mueva, que mueva su cinturita, que sexy se te ve, todo eso apretadito, que sexy se te ve, todo eso apretadito. Esa mujer me está enamorando, con su cuerpo y sus bonitos ojos. No dejo de mirarla, estoy desesperado, y ya no sé lo que me está pasando. Ella se acerca y provoca, ella me rosa su boca, me está buscando a Carlos, no quiere nada de amo, me está buscando a Carlos, no quiere nada de amo. Zumba, ay mamá, eso, era como de esa bandida. Zumba, ay, esa mujer me tiene, me goza, me goza. Zumba, ay, esa mujer me tiene, me goza, me goza. Zumba, ay, esa mujer me tiene, me goza. Zumba, ay, esa mujer me está enamorando, con su cuerpo y sus bonitos ojos. Zumba, ay, esa mujer me tiene, me goza. No dejo de mirarla, estoy desesperado, ya no sé lo que me está pasando. Ella se acerca y provoca, ella me rosa su boca Está buscando calor, no quiere nada de amor Está buscando calor, no quiere nada de amor Ay, Dominicana y Argentina, la fusión, la de sensation La pega, ya tú sabes Jairo, ¿y qué tú le dices a esas mujeres, eh? ¡Oh, Leni, que suben! ¡Eso, mami! Hoy vengo, más loco Más loco que nunca, pero con Zumba, eh Sé que tu amor no es contado, mucho menos regalado Y no sé qué voy a hacer Es que me tienes de las manos pañatado Pensando en el pasado, ya no tengo tu creer Es que la vida a mí me ha enseñado Que el amor cuando es comprado, jamás llega a florecer Y es que vivo pensando En todo lo que pudo ser Y por eso hoy te digo Es que yo Sin ti voy a enloquecer Me di cuenta que eres tú La mujer que yo quiero tener Sin ti La vida ya no puede ser así Qué pena que tus ojos no me ven Con el amor que fue Mujer Y es que vivo pensando En todo lo que pudo ser En todo lo que pudo ser Y por eso hoy te digo Es que yo Es que yo Sin ti voy a enloquecer Me di cuenta que eres tú La mujer que yo quiero tener Sin ti La vida ya no puede ser así Y es que pena que tus ojos no me ven Con el amor que fue Mujer Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y sin ti ya no puedo más Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y sin ti ya no puedo más Es que yo Sin ti voy a enloquecer Me di cuenta que eres tú Me di cuenta que eres tú La mujer que yo quiero tener Sin ti Sin ti La vida ya no puede seguir Qué pena que tus ojos no me ven Con el amor que fue Mujer Eso Jairo Dime Qué es lo que te está pasando Con esta mujer ¿Eh? ¡Chumpa! Y cómo hacer para que el tiempo Pase ya muy pronto Pase ya muy pronto Y así curar esas heridas Que yo sin querer Las he provocado Si viera que mal estoy ¿Cómo sigo sin su amor? Si viera que mal me encuentro Estoy desesperado Por salvar lo nuestro Muchas veces me lo ha dicho Que me llena cuenta Que el amor faltaba La rutina fue más fuerte Y los besos se escondieron lejos Y la discusión entró Y ya no nos quedaba nada Yo perdiendo la de a poco Se me fue escapando Lo que tanto amaba Aunque le pida perdón Sé que cometí un error Ya no va a volver Lo sé Y eso me está matando Y aunque le pida perdón Sé que yo perdí su amor Y que me faltó la fuerza Para no caer En esas cosas del amor Sé que todo el tiempo Piensas en buscar la forma De recuperarla Conmigo te quiero decir Que el sentimiento tuyo No puede quedar así Y él no tiene que saber No le pida perdón En tu corazón está su nombre Pero no importa Y dejes que el alma muera Fe y dile Y no la dejes Y aunque le pida perdón Sé que cometí un error Ya no va a volverlo Si eso me está matando Y aunque le pida perdón Sé que yo perdí su amor Y que me faltó la fuerza Para no caer En esas cosas del amor Sí, sí, mami Jairo, es que ya yo te dije Esto es supo en el corazón de ellas ¡Ja, ja! ¡Oh! Aunque le pida perdón Sé que cometí un error Ya no va a volverlo Si eso me está matando Y aunque le pida perdón No te pida perdón Ya no te pida perdón Ya no te pida perdón Y que me faltó la fuerza Para no caer En esas cosas del amor ¡Oh! Y aunque le pida perdón Aunque le pida perdón Aunque le pida perdón Sé que cometí un error Sé que cometí un error Sé que cometí un error Amor Y que me faltó la fuerza para no caer En esas cosas del amor Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado Si el amor que le prometo Siempre irá contigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final De todos mis caminos Si se trata del amor Yo quiero estar contigo De trago en trago De bar en bar De trago en trago De bar en bar No me olvido de esa mujer Ahora mismo la quiero ver No me olvido de esa mujer Ahora mismo la quiero ver De trago en trago De bar en bar De trago en trago De bar en bar No me olvido de esa mujer Ahora mismo la quiero ver No me olvido de esa mujer 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 Si se trata del amor Yo quiero estar contigo Sabroso, ¿verdad, mami, eh? Dominicana y Argentina Hey, Lenny, que esa chica quiere Pero con Zumba Gozado, pero un helado, mami Zumba No me olvido de esa mujer Ahora mismo la quiero ver No me olvido de esa mujer Ahora mismo la quiero ver Hoy me encuentro a tu mirada Y a lo lejos siento que me abrazas Dame tu mano, no quiero perderte Yo te amo y bien lo sabes Y no dejo que nadie nos separe Porque nuestro amor es sagrado Somos tú y yo en el mundo Y la libertad no la quiero más Si a mi lado tú me juras que te quedarás Dame más cariño, dame más amor Que lo más preciado Que lo más preciado somos tú y yo Y la libertad no la quiero más Si a mi lado tú me juras que te quedarás Dame más cariño, dame más amor Que lo más preciado somos tú y yo Y tú te vas amor Y tú te vas amor Y yo te imploro, te pido que no Y así sufriendo estoy Si a mi lado tú me juras que te quedarás Si a mi lado tú me juras que te quedarás Si a mi lado tú me juras que te quedarás Dame más cariño, dame más amor Que lo más preciado somos tú y yo Y la libertad no la quiero más Si a mi lado tú me juras que te quedarás Dame más cariño, dame más amor Que lo más preciado somos tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ritmo Fue un panto Y si mami, solo pienso en ti ¿Quién dijo que no, eh? Oh, oh, oh Yo te amo y de algo sabes Y no dejo que nadie nos separe Porque nuestro amor es sagrado Somos tú y yo Y queremos no ¿Y quién te dijo que yo quería ser libre, mami? Zumba Eso es tuyo, eh Solo tuyo Zumba Esto es para ti, bombón, eh Y la libertad no la quiero más Si a mi lado tú me juras que te quedará Dame más cariño, dame más amor Que lo más preciado somos tú y yo Y la libertad no la quiero más Si a mi lado tú me juras que te quedará Dame más cariño, dame más amor Que lo más preciado somos tú y yo Mi amor es pobre No tiene casa ni dinero Anda por las calles del corazón tuyo Viviendo como un limosnero Amame, por favor Ámame, por favor Ábreme, el corazón No ves que me mata el silencio si te callas No sé cómo pedirte más si no te pasas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado todo es tuyo Una casita pa' vivir Lamentas poco a poco sufre y me destruyo Amarte a Dios mi paz al tiempo El coño es irte como un viento Ignorando mis sentimientos Quieres yo y el no quedo en la nada ¡Eso mami! Sí, mi amor es pobre ¡Supa! En tu corazón mami ¡Ay no! ¡Dile, dile! ¡Ey! Quedo en la nada ¡Lo, lo, lo, lo! Y yo le dije que el amor, el amor no se paga, ¿eh? Esto es liso y sincero ¡Supa! Amame, por favor Amame, por favor Ábreme, el corazón No ves que me mata el silencio si te callas No sé cómo pedirte más si no te pasas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivir Mientras poco a poco sufre y me destruyo Amarte a Dios mi paz al tiempo El coño es irte como un viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo huyendo Quedo en la nada Zumba Zumba Y sí, mami Es un pasatiempo, ¿eh? Pero yo estoy aquí Zumbando Corazón Cuando escuches las letras Yo espero que tú Me guardes en tus recuerdos La luna tan bella Y tú no estás Estrellas que observan la soledad Imagino la forma de volver atrás Y pregunto por ti Te encuentro en todas partes Y te pierdo en cada instante Los días se van yendo Y se alejan de mí Recuerdos y momentos Donde tú y yo Marcaron en mí Converso del eterno amor por ti Oye, tú pensabas que no, ¿eh? Pero yo vivo zumbando, mami Y en tu corazón, linda Y en tu corazón La luna tan bella Y tú no estás Y tú no estás Estrellas que observan la soledad Imagino la forma de volver atrás Y pregunto por ti Y me han dicho que Otro amor entró En tu corazón Ahora estoy aquí Reensinándome Guardando lo que Has dejado aquí Un beso en mí Una caricia en ti Un te amo que Nunca olvidaré Sigo pensando que yo te tengo aquí Desperto y solo siento el vacío en mí Te encuentro en todas partes Y te pierdo en cada instante Los días se van yendo Y se alejan de mí Recuerdos y momentos Donde tú y yo Marcaron en mí Un beso del eterno amor por ti Zumba 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 Dile Que te extraño Todo lo mío es tuyo Por eso te amo mucho capullo Vente pa' aquí Que ya llegó La gozadera va a explotar Dame calor Dame sudor La gozadera ya empezó Oye mami Esto es Lenny Con Zumba Le escucho a mi mambo Y se le pegó Le escucho a mi mambo Ella se lo canseó Le escucho a mi mambo Y se le pegó Le escucho a mi mambo Y ya se enloqueció Mi chica bonita No goza Mi chica bonita Le encanta Me pide que le dé Yo le doy Yo le doy Me pide más y más Sabroso eh Zumba eh Zumba Y si no lo bailes Yo te zunto Vente pa' aquí Que ya llegó La gozadera va a explotar Dame calor Dame sudor La gozadera ya empezó La gozadera ya empezó Oye Jairo ¿Y qué tú le dices a esta mujer eh? Que usen Y ella zumba Melao Ha escucho a mi mambo Y se le pegó Ha escucho a mi mambo Y ella se lo canseó Ha escucho a mi mambo Y se le pegó Ha escucho a mi mambo Y ella se lo canseó Mi chica bonita Lo goza Mi chica bonita Le encanta Me pide que le dé Yo le doy Yo le doy Yo le doy Yo le doy Me pide más y más ¡Ay! Sabroso eh Sabes como venimos Zumbando Ha escucho a mi mambo Y se le pegó Ha escucho a mi mambo Y ella se lo canseó Ha escucho a mi mambo Y se lo canseó Ha escucho a mi mambo Y ella se lo canseó 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 Esto es un manito Y ella se lo canseó Y ella se lo canseó Esa que tú sueles ofender, su poder me más que tú, eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre y ella es mi mujer Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nadie entre la gente, en cambio solo a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nadie entre la gente, en cambio solo a ti En cambio solo a ti Y yo que le pedía al viento que algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y el dolor Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que comprende y que valora el corazón Alguien que nos juzga, que nos justifica, alguien que dialoga para encontrar la solución En cambio tú a nadie cuentas la verdad Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nadie entre la gente, en cambio solo a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nadie entre la gente, en cambio solo a ti Sabiendo que pensabas que sin ti yo no era nada Y que mueres por dentro el saber que no es así Ella es perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me pueda hacer feliz Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que comprende y que valora el corazón Alguien que nos juzga, que nos justifica, alguien que dialoga para encontrar la solución En cambio tú a nadie cuentas la verdad Eso mami Y si, suba mami, suba Jairo, dime, dime Pero que Es que ella nos miente a los dos Lenny, ¿por qué será que ella nos miente? Porque eres miente y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nadie entre la gente En cambio yo no a ti Porque eres miente y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nadie entre la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Cuando sientas tristeza Que no puedas cambiar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si sentes brillo tu corazón Veré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Si tú sabes que te quiero Yo siempre te he amado Mi amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si sentes brillo tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Oye mami Esto es con sentimiento Y dile Yo te voy a amar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si sentes brillo tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Tú Yo te voy a amar Yo te voy a amar Y esto Está zumbando, vamos, tu corazón, eh Te voy a amar Zumbando Zumbando Oye mami Solo te digo que No espero Que este sentimiento Se quede zumbando en tu corazón Oíste Quiero que florezca Amante fue mi error Mi silencio fue peor Y tú me decías que solo quería Besarme Y que al amanecer En ti te olvidarías De mí Primero te fuiste Y luego volviste Por mí Dejamos la promesa Que no habría confusión Entre tú y yo Y fueron tus ojos Los que me enamoraron De ti No quise decirte Que ya te estaba amando Porque me faltó decirlo más Porque lo guardamos sin pensar Que este amor puede acabar Porque yo no supe observar Que tu corazón se me iba Yendo de los brazos Y yo Simplemente Te perdí Porque me faltó decirlo más Porque lo guardamos sin pensar Que este amor podría acabar Porque yo no supe observar Que tu corazón se me iba Yendo de los brazos Y yo Simplemente Te perdí Y tú me decías que solo quería Besarme Y que al amanecer Y tú te olvidarías De mí Primero te fuiste Y luego volviste Por mí No quise decirte Que ya te estaba amando Porque me faltó decirlo más Porque lo guardamos sin pensar Que este amor Que este amor Todo te acaba Porque yo no supe observar Que tu corazón se me iba Yendo de los brazos Y yo Simplemente Simplemente Te perdí Zumbando Zumbando Mami En tu corazón Oye Oye mami Esta vez va chateando Zumba Dile Jairo Cada mañana El sol nos dio la cara Al despertar Cada palabra que le pronuncié La hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanza sin duda Era feliz Era una idea Cada cosa nueva Sugerí Ver la novela La televisión Contarnos todo Jugar eternamente El juego limpio De la seducción Y las peleas Terminarlas siempre En el sillón Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío La hará sufrir Me va a extrañar Al suspirar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Si yo pasaré el infierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar Al despertar Porque el suspiro Porque el suspiro será por mí Porque el vacío No hablará sufrir Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Oye mami Oye mami Yo sé que sí Me va a extrañar Me tiene que extrañar Corazón Dile Jairo Dile Yo le dije a ella Sabes que te quiero Dile Jairo